La propuesta es básicamente una exposición del trabajo de dibujos de figuras humanas, sobre todo de anatomía, que vienen haciendo los alumnos en el taller de arte mural y escenográfico al cual dirijo y se hizo una selección de todo el proceso que vienen desarrollando hasta ahora y hemos elegido dos trabajos en algunos casos y uno, por lo menos, de cada uno de los alumnos. Así que la muestra está compuesta por 18 trabajos de 1,20m por 70 en papel madera con diversas técnicas, técnicas mixtas, grafitos, básicamente a partir del dibujo y algo de color, con la intencionalidad de ahora empezar a trabajar en los bocetos previos, que va a ser un mural que probablemente hagamos en la universidad en el área de deporte. Así que bueno, muy contento porque el resultado hasta ahora viene bárbaro. ¿Y justamente cómo ha sido todo el proceso de realización de estos trabajos que hoy se exponen? Bueno, el proceso es paulatino y tiene distintas consignas el taller, entonces desde distintos métodos y formas y procesos que van teniendo cada vez mayor dificultad, los alumnos fueron llegando a esta etapa. O sea que bueno, en lo personal, estoy más que contento con el grupo que me tocó este año, vienen respondiendo de manera maravillosa. Me animo a decirte que tienen un nivel similar o superior a los egresados de quinto o cuarto año de la Escuela de Bellas Artes, que no es poca cosa decirlo. No quiero sonar mal, estoy comparando la facultad de la Libro Pierini con el taller de la universidad, pero es la realidad, digamos. O sea, por lo menos en el territorio del dibujo de anatomía, claramente tienen un resultado que es asombroso, entonces me parece muy bueno. Y agradezco a la universidad tener la posibilidad de estar haciendo estos talleres. Yo tengo mi taller en lo personal, donde va distinta gente, pero abordamos el aprendizaje desde otro lado. Y acá tiene una intencionalidad un tanto más académica y me gusta, la verdad que estoy chocho.